Dice que une dos posiciones muy diferentes y representa 9 millones de votos. Por eso su estrategia, a partir de ahora, girará en torno a ese documento. Tratará de sumar apoyos. Los va a buscar en el PP y en Podemos. A los populares le pide que se sienten a la mesa sin pensar en quién va a ser presidente. De hecho, dice Rivera, que él no le va a pedir a nadie que dé un paso al lado. A Podemos, en cambio, lo único que le pide es que no obstruya la formación de un nuevo gobierno. Rivera mira al PP, pero con el acuerdo con el PSOE debajo del brazo. Ahora Pedro Sánchez no es el candidato y por eso Ciudadanos cree que es el momento de sentar a los equipos y negociar dejando los puestos a un lado. Y quien no quiera hablar de reformas, que se lo diga a los españoles. Quien quiera preocuparse solo de su silla, o de su silla deseada, o del asalto al poder, que se lo explique. Nosotros no venimos a hablar de eso porque primero hay que sumar una mayoría que hoy todavía no tenemos por el palo en las ruedas que puso Pablo Iglesias y Rajoy juntos. Intenta marcar diferencias con el PSOE y pone énfasis en que la grandeza de su pacto es que una dos ideologías muy distintas. Si fuéramos tres mejor, porque así sería gobernable España. Así que no implica lógicamente que eso sería así. Vaya, supongo que como tampoco implicaría si el PP llega a un acuerdo con el PSOE que se disuelve el PP en el PSOE. Lo digo porque hay algunos agoreros que resulta que si tú llegas a un acuerdo con el PSOE es una traición, pero si llega el PP a un acuerdo con el PSOE es un pacto de Estado. Su objetivo es evitar que haya elecciones el próximo junio. Gracias. Gracias. Gracias.